muy buenos días todos a no favor sea bienvenidos al capítulo número 13 de porque hoy vamos a hacer varias cositas entre ellas vamos a capturar los dos snorlax ahí por el mapa para fusionarlos más tarde yo quiero quiero hacer eso en serio os imaginan que salga fusionados de por sí los snorlax sobre también 10 de estas perfecto gracias 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 creo que estamos bien si estamos bien así vale vamos primero por el snorlax que está cerca de donde estás aquí estás carlos vamos a ir por este son los que está aquí sí 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 vamos por este ahí aquí vamos por el a ver con quién cómo lo podemos capturar qué nivel está alguien se acuerda creo que está a nivel 30 eh sí creo que sí vamos por este no lo vamos a guardar por si lo arreglamos tenemos que reiniciar no no pero te no 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 quiero pero te a ver aquí quiero guardar otra vez que pues tengo miedo bueno vamos allá sí porque flauta ojo se despierta es no las ataca vamos échale en este nivel 30 perfecto vale un bobyland leer algo me paraliza en serio tiene restos que es lo que más quiero se duerme duérmete tú duérmete mijo no hay problema tú duérmete échate zeta 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 no te despiertes polias a ver mejor alguien más se estrión testes tú puedes demuestra tu poder aqua jet bien bien aqua jet no te despiertes no te espierta se despertó se duerme no hay problema no hay problema cualquier otro aqua jet bien creo que quedó perfecto para uno ultraval captura te captú uno dos tres vamos es no las capturados chicos no las capturado es no relax captura do que hay por aquí no sé por si acaso hay algo de pura casualidad y aquí está a ver un recuerdo que alguien de aquí me ha repartido experiencia no 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 en serio min chino cinco que cas de licor que castiguen 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 y no castigaste no aquí está helados medio helados hoy que buena onda no medio helados bueno y ya pues aquí es así no es cierto no puedo pasar sin lo del té no apoyar que estamos aquí vamos por el ten o si el t el t el t no nos daba la señora de aquí supone que ésta no tiene que dar el té compromiso gracias la madre a ver el té el té no pues yo yo hablé con todos los de aquí nadie me dio el té usted señora no ok esto no sé bueno vámonos a no quien me da esto vamos a la ciudad de let's search curamos 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 perfecto curamos y tenemos que irnos a por el otro de los no relax se imaginan cómo será la fusión de 12 no relax yo creo que va a estar muy openo y demasiado pedir ello o no por acá en la onda vamos a esquivar tan madre a ver qué me aparece un ecans a vi la fusión de 12 de cáncer está re rara son dos de edad son un ecans con dos cabezas aquí ya hablé con todo si el que me da el mare sí 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 por un cadáver hola no 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 espérate vamos a guardar de nuevo si ya con eso vamos estoy tocando oye en el otro yo no yo no vi que sea la animación de tocar la flauta ok aqua jet bien no se duerme maldita sea aqua jet este no se duerme a ver no la jugamos con una ultraval aquí a ver un nada es que tiene que estar dormido what si me duermo a mí uy qué bueno qué bueno que te dormiste chico pero despierta cestri bien bien cestri bien uno más bien no te despiertes hijo de fruta vamos a cambiar a poli bien vamos a dormirlo bueno se durmió solo es mejor así a ver cuánto le hago bien 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 otro más está amarillo no te pongas a ver no te pongas a ver no te despiertes no te despiertes a ver ultraval de pura casualidad no y me paraliza justamente paraliza a mí duérmelo poli duérmelo maldita sea poli bien 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 no te pongas a ver se puso a ver no creo que lo mate uy está en rojo bueno anda amarillo lo capturamos sí o sí un dos tres bien eso es todo eso es todo tenemos a otro snorlax uf la fusión uf la fusión oh wow pudiste capturarles snorlax miren mi gimnasio en ciudad fucsia vale vale vamos por aquí ok entonces tenemos que ir a ciudad fucsia sí no según sí tenemos que ir a ciudad fucsia shelder shelder yo digo que ya tienen que tener dos fusiones ándele oye pues literalmente shelder y el logro se fusionan para quedar slowking bueno slowbro también slowking también pero nunca imaginé literalmente una fusión oh la madre soy yo parece que le mordió la cola y puso su lengua su lengua es tan larga que de la cola se fue al estoy pensando cosas horribles ay no que asco ay no 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 muere muere no no muere de una vez muerte 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 yo no quiero pensar en eso no muerte te digo no te pegues cestri maldita sea cestri es nivel 28 cestri nivel 28 pero es contra un nivel 28 es en serio cestri ¿por qué? bueno vámonos vamos a agarrar la caña si gracias gracias bien tenemos la caña dama de cebolló esto ok podemos hacer vamos por aquí creo que aquí hay plantita si aquí hay plantita vamos a que aparezca un pokémon ves pro no me interesa solo va para quitar si esto ya quitamos esto madre me dio ¿cuándo me dan surf? ¿cuándo me dan surf? ah en la siguiente ciudad de hecho interesante siguiente rachukunshelder tú está interesante digamos no quiero pelear bien gracias una pokeball siempre es digno para una pelea ¿qué es eso? matenlo antes de que crías que feo sería bueno este pero no 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 colter este no me desagrada tiene algo que me gusta no sé el que pero tiene algo que me gusta este pokémon pero el otro no este si matenlo antes de que que creas matenlo de una vez se pelea contra este a su mecha bueno divisor ah charmander con feru curioso ¿no? está curiosito o charmilon creo que era charmilon más bien la madre me dio este ¿se va a pelear contra todos aquí o qué onda? psíquico bien slow oh slow slowpoke o slowking no creo que es slowpoke oigan técnicamente una fusión con slow slowpoke o slowking serían tres pokémon ¿no? porque pues sheldr y slowpoke literalmente son fusiones ahí técnicamente es una fusión de tres hostia y si fusionamos un slowpoke con un slowpoke o bueno un slowking digamos un slowking y un slowking se va a fusión de cuatro les acabo de explotar la cabeza ¿sí o qué? no literalmente están como así como el meme de hace años yo estaba pensando no quiero pelear contra las chicas en bañadora pero bueno un horsey típico de vos típico de vos Stargill vamos a aprovechar ay me los dos controles vamos a aprovechar este Stargill para el cover eh ya sabido que no me va a hacer tanto daño perfecto ¿qué hacen con? ¿tiene un guante en una oreja? bueno su carita está como matenme ok vamos por acá vale ¿cuál es el punto de venir hasta aquí? no sé ¿cuál ¿cuál era el chiste de venir hasta acá? tengo que preguntar esta fuerza maldita sea es en serio a ver Growly es un Growly yo tengo un Growly de hecho ¿no? sí Poliwad Poliwad es muy buen Pokémon Eevee Horsea por fin un Eevee de tipo dragón cuando sea el Kindra ¿no? por fin un tipo dragón para Eevee cuando tengamos un dragón hay que fusionar con Eevee y decir por fin Game Freak hay un Eevee dragón en este juego no puede ser uy Pokémon una Pokémon dorada tú luego vengo por ella ¿qué otro? ¿qué otro? a la madre un Farfi qué feo huevón a ver a ver uy esa creo que me cura si me debe curar ella enfermera ya me cura técnicamente no tiene que curar usted hizo una promesa curar a todos los enfermos si no los los médicos hacen promesas ¿no? de siempre ayudar a los médicos y a esa madre eso no me gusta según yo sí porque tengo un compa que creo que también hizo eso creo no es para médico hostia no sé ¿me curas? oh bendito seas bien bien vamos por acá vamos a bajar aquí cuidadito no quiero pelo contra nadie cuidadito qué mal es un billón y estoy con si si hasta creen hasta creen que pueden contra cestri échenle todo lo que puedan no pueden contra cestri mijos mijos piensen mijos piensen por qué van a poner un tipo volado cuando un tipo roca ni yo soy tan tonto ay no puede ser esos son tontos hay quien engañó también soy bien tonto pongo un tipo hago versus un tipo eléctrico coco uy coco maldita sea peleemos karateka nido king con mister mine tú oh no queda tan mal bueno si queda mal pero no tan mal como pensaría parece que está haciendo del 2 parece que está haciendo del 2 parece que está haciendo del 2 no que te hicieron nido queen que te hicieron mi niño no puede ser parece que tiene una toalla o o que está haciendo como los toreros de ole ay no estas fusiones son re raras son bien raras ay no motorista vamos a aprovechar eso hola madre que es hola esa pokeball uy esa pokeball ay es neta son todos obligatorios chuta pichot es un pichot un fero muy gordito es un flaro así que es bien otro pero a ver si con esto si lo mato bien ay quien es el siguiente no leí ponete con un fijo bueno creo que cestri es el mejor pokemon que tengo es que se la da a todos se la da a todos bueno fue debilitado pero por una una derrota no no vamos a quitar la racha que tiene ahorita quitas con liquid pichot si que feo doduo doduo con doduo serán como doduo con tres cabezas oh muchas preguntas tengo con eso si puedo esquivar si oh lo esquivo bien lo esquivé creo que ni pelea ese como ah es en serio y es pelea doble ah mira para ver como serían las evoluciones bueno las fusiones es volvasur con squirrel y charmander con squirrel el charmander me gustó oye me gusta mucho el charmander con squirrel soy fan un slash con entre este y no slash ah es que estoy picando la B y un circo para matar a este bien slash oh no lo mató hijo de fruta oh también está god ese no oh está god el borroso con charmander está muy god a ver quién ah yo creo que tenían más oh que bueno oye niñas no me dan una fusión hijo de esta piedra por qué es este color ay yo creí que costaba hacerlo oh la madre cider con pikachu oh que épico se ve no mister chu mister man con pikachu si no ah no raichu oh oye me gustó me gusta eh de hecho me gusta me gusta si 10 10 10 10 y vamos por acá vamos por acá salto 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 uy ya no puedo saltar salte ah esto es para agarrar esto vale side dog side ah side dog cuánto te odio no 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 ah no te odio side es muy mono side dog tú tranquilo yo nervioso vamos para acá vamos todos allá quiero llegar uy menos lo ocupo lo ocupo eh para una intercambio pero no me voy a ocupar cuál por fin uy 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 vamos para acá uy 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 ajá 20 creo que si tengo 20 tengo 4 pero qué exval qué es un exval qué es una exval el segundo qué es una exval epa oh está hoy está bien oh mi nido mi nido me encantan estos en serio en serio el huevo el huevo qué es qué es el huevo qué basura yo me esperaba un manafi sin ofender al uy voy a guardar voy a guardar sin ofender al weenite pero yo esperaba otro pokemon mira aquí hay otro de snorlax oh wikimberly victor bell pincer y side porque ponen estos dos juntos no son no son rivales qué es aquí muna ajá y tú qué dices ajá sí son rivales quieren luchar uy ay me encantó cómo está hecho ya vamos a estar aquí está el otro gimnasio ay un hotel aquí está lo del agua ¿no? ay ya no puede entrar el agua ah mira aquí estás tú qué onda ajá ajá límite cero cuatro qué buena gracias muchachota te quiero o sea no en el mal sentido tiene tiene una alberca yo quiero uy como que se bajaron los bps ¿no? como que se bajaron ¿soy yo? se bajaron un poquito sandlas con con el tipo eléctrico agua no me acuerdo cómo se llamaba uh me hace mucho ¿eh? me subo todo bien vamos a hacer un slash bien uh se fue al agua no vamos a hacer una coyote bien bien hecho bien hecho bueno sí como que se bajan los bps cuando entro ¿no? sí se vuelve como más lento a ver más o menos más o menos vale pues tenemos otro líder aquí vamos a curar un paras un manky no hay nada que me puedan regalar o a ver por si ajá no tú nada ese movimiento no me gusta ¿y usted? así pásate pásate déjame pasar maldito sea gracias vale lo mismo de siempre no sé yo creo que iba a cambiar algo bueno chicos no tengo mucho tiempo así que vamos a terminar el episodio por hoy y vamos a a las fusiones es que tengo unas cositas por hacer estoy en finales de mis clases y ahí mamá por eso dije vamos a grabar rápido los episodios o sea no así como rápido sino vamos ¿cómo decirlo sin que suene feo? vamos a acabar rápido con esto para quitarme un pendiente así suena mejor sí un Haunter y un Ghastly tú ¿cómo sería? sí vamos a tratar esta oh con Charizard no no sí prefiero prefiero la fusión con Charizard vamos a ver sí 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 vamos a quitar todos estos y estos van a ser las fusiones de hoy ay maldito Winite ¿quién te quiere? bien quiero ver la evolución de Snorla que me lo pidieron me lo pidió Dylan me lo pidió Dylan así que vamos a hacerle está bien gordo vamos allá vamos allá Snorlax Snorlax fusiónense y crean a una alguien superior no está bien gordo bueno ¿qué iba a pasar? sinceramente yo creo que iba a ser un luchador de zumo pero este no es un luchador de zumo no está bien regordete si fuera un peluche de este sería como una cama literal yo sí lo quiero ni siquiera cabe aquí no puede ser no ahora ah no no pero chomade este sí 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 hunter guzzly fusiónense fusiónense vamos a canijo bueno no se ve tan mal no se ve tan mal vamos a la segunda vamos a la segunda fusión a ver qué tal sería al revés yes cómo sería al revés a ver a ver oh este me gusta más este está mejor más maligno me gusta me gusta no sí sí está chido está mejor está mejor no sí 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 a ver pues charizard no 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 este se ve muy gracioso así que vamos a hacer este guzzly charizard fusiónense fusiónense qué madres es qué madres es eso no 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 está feo no no aunque fuego fantasma estaría padre no 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 vamos a desfusionar a este sí y también a este y quiero ver cómo sería con la evolución oh a ver a ver a ver a ver hunter charizard fusiónense fusiónense vamos uy un hunter con alas cola sí lo veo bien está padre está padre no me quejo cómo sería el reverso eh yes el reverso oh este está mejor no no este está mejor no 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 tengo que hacerlo chicos tengo que hacer la madriguita ya 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 tengo que hacer esto tengo que desfusionarlos eh yes a este tengo que hacerlo es que tengo que hacerlo para un short charizard hunter fusiónense y creen el mejor pokemon vamos no y sus brazos que se están como levitando oh me encanta eh me encanta que charizard shiny que ocho cuartos este es el mejor charizard me encantó y que pa todavía tengo no de fusionar estos pues un casual ojo snorlax ghastly fusionense fusionense vamos 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 parece que el ghastly tomó el lugar de la cabeza ya pero oh algo me gusta no sé qué pero algo me gusta de este pokemon eh oh está padre está god me gustó eh nomar fantasma está padre no si está padre bueno pues chicos ya vimos algunas fusióncitas algunas muy padres como el charizard yo creo que oh mira voy a entrenarlo para tener un gengar no como era aquí aquí ¿quién es? ¿dónde está? eres tú ¿no? sí voy a entrenar para que sea un gengar y voy a ver qué tan genial es con charizard y si está muy bueno será la fusión definitiva entre charizard recordemos que estamos buscando pues las fusiones definitivas de varios pokemon para tenerlos en el equipo así que chicos nos vemos hasta la siguiente chao chao chau 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 Gracias.